Entonces, señores, renunciaron dos aspirantes, dos precandidatos, precandidatos, perdón, a diputados por el PLD, son ellos Santiago Matías, Alofoque y el otro, el señor Doni, el ex diplomático que ahora jugó a la prisión preventiva por asunto de violación a una hijastra, ellos dos, dice el empresario Santiago Matías, ha anunciado su renuncia, Santiago Matías, perdón, Santiago Matías, que Alofoque renunció a sus aspiraciones como precandidato a diputado por el PLD, la información fue dada a conocer la noche de ayer a través de su programa de radio, Alofoque Radio Show, el comunicador había inscrito su candidatura a diputado por la institución número 3 del Distrito Nacional, es oriundo del populoso sector de Capotillo y se planteó al momento de su pretender la nominación que la sociedad requiere cambios. Reveló que tiene 12 años como militante del PLD. Aquí no explica, pero según algunas versiones habría renunciado, bueno, renunció porque supuestamente hay muchos racistas en esto, quizá por los cuestionamientos que hubo, vimos también un titular de un periódico donde decía, donde decía la farándula relajo, había un titulo de un periódico que decía como precandidatos o relajo, y ahí en ese grupo estaba Brenda Sánchez, Alofoque, o sea que Brenda Sánchez se inscribió para diputada, diputada de Santiago, Alofoque, también estaba Aquiles Correa y había otro, y Bolívar Valera, el boli, es decir, cuatro figuras del espectáculo estaban involucradas ahí y ya renunció uno. Vamos a escuchar así, tengo algo aquí de prontito que nos enviaron, donde Santiago Matías habla sobre su declinación, sobre su renuncia. Vamos a escucharlos, el señor director nos ayuda aquí, vamos a ver aquí si se puede escuchar. Sobre esta decisión de cursionar en la política, escuché a familiares, amigos, allegados, compañeros de trabajo, y he entendido que en este momento aporto más desde esta plataforma comunicacional, desde la cual podemos seguir portando, siendo la portavoz de lo más necesitado, llevando la mano amiga, de manera incondicional, a cuantas personas sea posible, mediante lo cual no tendremos límites ni imposiciones partidarias que puedan mermar nuestro cambio, nuestro campo de acción, por lo anterior expuesto y, verdad, de manera formal y pública. Anuncio que renuncio de manera definitiva e irrevocable a la postulación como precandidato de mi demarcación. Bien, ahí escuchamos, hablo un poquito más ya, pero el punto es ese, Santiago Matías Alofoque, que es un joven que ha ido avanzando, se expresa muy bien, ya ha ido aprendiendo, ha habido críticas, obviamente, porque estamos hablando de una persona que tú buscas y tú dices, pero qué preparación política, qué preparación en cuanto a las leyes podría tener, bueno, tiene el derecho. Y tiene 12 años en el partido, hay que ver la formación que ha tenido dentro del PLD. Dentro del PLD, que no se sabe, ahora también tiene mucho tiempo en el género, en la parte urbana, desde diferentes puntos, tiene muchísimo tiempo y, bueno, habría un aporte, quizás podría haber un aporte. Ahora, lo que sí nosotros entendemos es que debería exigirse, por lo menos, o el partido exigir una preparación para tú evaluar si puede o no pasar a una precandidatura y a una posterior candidatura en esa parte del partido. Ahora, la República Dominicana también debería, de una forma u otra, verificar y entender quiénes son los diputados, sin delimitar, sin limitar porque podría haber una censura, pero sí debería tenerse, tenerse, por lo menos, un conocimiento para poder ser aspirante a diputado. En este caso, se habla de algo también. Hay una foto donde Santiago Matías, y eso es público, hay una foto donde se ve Santiago Matías, una foto de una ficha de la DNCD. Ahora, supuestamente esa ficha, supuesta ficha, no aparece. Si hay una foto donde se ve, ya eso es un poco preocupante. Es un poco preocupante, ¿tú tienes miedo? Sí, te sabes que por las fotos tumbaron a un general, y entonces ya eso es que tiene mucho... Por las fotos se han tumbado mucho. Ahora, hay fotos que han tumbado generales, lo que pasa es que hay otros, tanto generales como funcionarios, que no tienen fotos y por eso no han sido tumbados, y porque tienen muchos cuartos. ¡Gracias!